Si tú andas sin Jesús, te has quedado, aquí te vamos a dar una luz, te has quedado. Disculpa la confianza porque la vida es tuya, después de zona de ya vu, pero te has quedado. Si tú andas sin Jesús, te has quedado, aquí te vamos a dar una luz, te has quedado. Disculpa la confianza porque la vida es tuya, después de zona de ya vu, pero te has quedado. Después de sonar de ya buh pero te ha quedado. Bum, bum, tu acelera y te patina. Bum, bum, tu acelera y te patina. Bum, bum, te acelera y te patina. Echale quito a mi sina pa' que tenga adrenalina. Bum, bum, te acelera y te patina. Bum, bum, tu acelera y te patina. Bum, bum, tu acelera y te patina. Echale quito a mi sina pa' que tenga adrenalina. Señores, mi guía, tengo un ángel que me cuida. Por eso ya no ando solo ni quedado en la venida. Espero la venida de Jesús que se aproxima. Si la calle está a fuego mixto, sé cambiarte de clima. Te veo quedado sin ninguna garantía. Pa' que el cielo te reciba. Jesús, da la membresía. Pero más rescatate pa' que no tengas fatiga. Porque Dios te está llamando y tú corriéndole más, nigga. Echale quito a mi sina pa' que tenga adrenalina. Pa' que salgas de la esquina que es la que te contamina. Muchacha, busca de Dios, dice la vecina. Porque el que no tiene a Cristo no llega ni en analina. Ella está dañina y se va a buscar un caso. Porque solo piensa en cómo buscas el mazo. Ay, yo siendo ella y dejo eso malo paso. Mejor me pongo pa' Dios y me alejo del fracaso. Si tú andas sin Jesús, aquí te vamos a dar una luz. Disculpa la confianza porque la vida es tuya. Después de eso no hay ya, pero no te has quedado. Si tú andas sin Jesús, aquí te vamos a dar una luz. Disculpa la confianza porque la vida es tuya. Después de eso no hay ya, pero te has quedado. Después de eso no hay ya, pero te has quedado. Después de eso no hay ya, pero te has quedado. Gracias.